¿Qué son los estiramientos? ¿Qué características tienen y cuándo los vamos a utilizar? Bueno, pues vamos a ver que los estiramientos son un tipo de ejercicio que vamos a realizar de una manera suave y mantenida, si lo estamos realizando de una manera pasiva, o los podemos realizar de una manera un poco más dinámica, pues precisamente si hacemos los estiramientos dinámicos, es decir, con más movimiento, pero que en ambos casos las características importantes y principales que determina que es un ejercicio de estiramiento es que vamos a intentar llegar al rango final de la articulación que estemos moviendo o estirando. Vamos a ver que los estiramientos generan beneficios, lo que pasa es que hay mucha controversia acerca de qué es lo que realmente se está estirando, si el músculo o realmente no llegamos a estirar del todo el músculo porque al realizar esta tensión al final del rango de articulación también tensionamos mucho todas las estructuras nerviosas y en ese sentido pues la musculatura quiere proteger a los nervios, a las estructuras nerviosas y entonces puede ser que realmente no estemos estirando el músculo sino que estemos un poco tensionando a nivel nervioso todos estos nervios periféricos y entonces tengamos un trabajo más bien de neurodinámica, pero sea por el motivo que sea el caso es que realizarlos es algo beneficioso porque vamos a conseguir en cualquier caso pues mayor rango de movilidad de las articulaciones, también nos podemos beneficiar de su analgesia y al final también lo que vamos a hacer es trabajar a estas estructuras para que sean capaces de soportar más carga mecánica en ese sentido, en ese sentido de elongación. También ha habido mucha controversia sobre si era mejor realizarlos antes o después de los ejercicios, de hacer un ejercicio y lo que se ha ido concluyendo es que los estiramientos es mejor realizarlos después pero que realmente tampoco tendría mucha influencia el hacerlos antes y después, más bien tenemos que ver para qué queremos realizarlos, que es lo que hemos explicado, pues si queremos ganar más rango, si queremos trabajar esa estructura para que aguante mejor el estiramiento o también si tenemos algún dolor o una musculatura más acortada pues también nos vamos a beneficiar de hacer esos estiramientos. Entonces ahora simplemente para que se te quede un poco la imagen de cómo serían los tipos de estiramientos, simplemente vemos la primera imagen que haría referencia a un estiramiento estático, pues porque la persona no se va a mover del sitio, simplemente lo que se está estirando es a nivel de los isquiotibiales y la persona lo que va a hacer es aguantar ahí sin moverse y en cambio pues en esta segunda imagen tenemos estiramientos que son más dinámicos, pues que estamos realizando aquí todo el movimiento y estamos intentando llegar a final de rango en los movimientos articulares, pues en este caso de la cadera y luego también con extensión de rodilla. Entonces esas son las dos maneras de practicar los ejercicios de estiramiento. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude, ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a este, tu canal de Fisio Online.